¿Lorence Goldberg o Andrés Salamán para candidato a la presidencia de la República? Buena pregunta, porque fíjate que los dos tienen... yo digo que para... no, no, si voy a contestar el número... no voy a correr, no voy a correr. Yo tengo otro candidato, pero... Ah, si quieres tu candidato. No, no, digamos. Ah, ya. Pero si tuvieras que... No dijo candidato, no dijo candidato. Ah, candidato, ¿así tú? No, tú dijiste que tengo otro candidato. No, no, no. No es seguro todavía. Mira, Goldberg tiene... me cae bien, simpático, además él se maneja bien, va, sale a la calle, es fundamental. Pero a mí, Alamán me... Te tinca más. Sí. Perfecto. Entre ellos dos, ¿ah? Sí, claro. Un punto de vista. Estamos en desacuerdo con varias cosas. Ya, voy yo. Nunca hemos estado de acuerdo con... ¿Quién sería Alamán o Goldberg? Me gusta más... ¿Goldberg? Sí. Perfecto. ¿Y es tu candidato? No. Oye.